El complejo de uso mixto más completo de El Salvador, Millennium Plaza, abrió sus puertas este martes con espacios corporativos, comerciales, residencias y entretenimiento. El centro comercial denominado Atrium Galerías, que tiene tres niveles, la plaza central rodea todos los espacios comerciales con dos niveles, que también tenemos diferentes marcas en esos espacios. Seis niveles de estacionamiento subterráneo. En su primera fase, la torre corporativa cuenta con 30 niveles y un helipuerto. El lugar presenta una propuesta innovadora por su belleza arquitectónica y diversidad de un solo espacio, que también está conectado con el centro comercial Galerías. También nuestro proyecto estaremos apoyando todos los artistas nacionales, porque siempre nuestro fin es apoyar el arte y la cultura salvadoreña. En una segunda etapa, Millennium Plaza pretende complementarse con un auditorio para 500 personas, centro de convenciones, apartamentos, canchas deportivas y un hotel moderno y exclusivo para que los salvadoreños tengan nuevas experiencias. Millennium Plaza se vuelve el proyecto más emblemático de inversiones químicos y de El Salvador, volviéndose un ícono para todos los salvadoreños. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez.